Esto tiene magia. Tu presencia de bacana puso calor en nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer, se dio el juego de remache cuando dos pobres percantas, gambeteaban la pobreza en la casa de Peixiel. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario lo tiras a la marrechanta, como juega el gato Maula con el misero rato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te golpearon los otarios, las amigas, el gavión. Me encanta esa voz así. ...con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican mil hongueras pretensiones, se te han clavo ya dentro de tu pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo. ¿Qué sigue? Acordate de este viejo que ha de jugarse en pellejo, pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. ¡Qué voz! ¡Bravo! Gracias. Pensando en un futuro muy cercano, muy cercano, hay que hacer varias cosas. Uno, arreglar esa guitarra. Yo te voy a decir una vaina sin temor a equivocarme. Tu voz nació para ser grabada. Gracias. Es impresionante. Muchas gracias. Me gusta el acto de ustedes dos, me gusta el bandoneón. Nos toca imaginarnos cómo habrá sonado bien la guitarra, porque sonó muy mal la guitarra, pero era tan bueno lo que estaba pasando y tu voz genera tanta credibilidad que simplemente seguimos y continuamos oyéndonos. Muchas gracias, Lucy. Alejandra, esto es poderosísimo. Qué buena presentación, qué berracas, la habilidad de ver actos de este nivel. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Esto está muy fácil. Bienvenidas a Colombia Tiene Talento. Bienvenidas. Muchas gracias. Yo lo he entendido. Gracias, Madelina. Nos vemos en unos días.